Pues es una decisión de las mujeres, mi postura es de que en estos temas, donde hay puntos de vistas a favor y en contra, porque así es la democracia, no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos, y en este caso repito a las mujeres. Y hay mecanismos para poder solicitar una consulta, y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres. Yo lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba, que aún existiendo una representación legal, legítima, como lo es el Poder Legislativo, considero que en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa. ¿No sería privilegiar las creencias religiosas por encima del derecho que se tiene? No, se trata de respetar a todos, de poner por delante la libertad. Somos libres y en México se procura, sobre todo en este gobierno, el que se escuche y se tome en cuenta a todos. Sin distinción de religión, corriente de pensamiento, situación económica, social, cultural, es consultar a todos, porque todos, 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 y en lo específico, todas las mujeres merecen respeto, todas. Entonces, si se considera que esto es necesario, importante, hay la vía para que se decida, que no intervengan estructuras de poder, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente, del pueblo. Ese es mi punto de vista. Sí, porque bueno, hablando en términos de igualdad, pues hay muchas mujeres que mueren porque no tienen el mismo acceso que las que, por ejemplo, estamos en la capital del país, o no tienen recursos, no tienen esa facilidad. Y entonces, de alguna manera, eso es una forma de violencia también, porque mueren por una decisión que toman, pero no tienen el acceso para llevar a cabo este plan de vida que tienen. Sí, pero sí hay forma de atender esta petición, o sea, sí hay salida, nosotros no nos oponemos, solo que no se trata de decidir desde arriba sobre un tema de estrenaturales.